Saludos amigos, hoy tenemos un unboxing, un reloj de bus controller, vamos a abrirlo, tenemos la navaja Le quitamos el sello de efectoría, tenemos el reloj Y aquí está toda la cablería, estas son las mangas, el conector Mangas de vacuum, la perilla, positivo y negativo, y los fittings para instalarla Sacamos todo esto Esta es la cablería, marca IEM Aquí va el filtrito Esto entiendo que no se usa, pues ya tenemos estas aquí Ahí enroscó Yo ahora le pongo teflón, para que no le quede Pero solamente le estoy mostrando como va, va de esa forma Va de esa forma La puedes instalar en cualquier parte del vehículo Y aquí están las mangas Que eso va aquí Como puedes ver Va ahí Y al web game Que es este que está aquí Ahí Y este carro Tiene más que el fitting de abajo, está bien Lo conectamos entonces a ese fitting de ahí abajo El marca Taller, como pueden ver Va instalado a esa manca de vacuum Según las instrucciones Solo rojo y negro Rojo Rojo y negro Van a positivo de batería Aquí te pide que sea 12 voltios Que sea ignición Ya pasamos la cablería Y ya el reloj Está ahí con la cablería Vamos a montarlo En ese orificio Y ya otro sensor Otro reloj Pero no se está usando Sacamos este tornillo que es de estrías Que dañe un rado Vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Buscamos una manera de sacar la pieza. Y ya está. 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 Se supone que el vacuum está en 19. Este primer botón dice que la pelea está apagada. Dice que está parada para prenderla Aquí, la reina de la torre Aquí Aquí, la reina de la torre Aquí, la reina de la torre No. Voy a tratar de calibrarlo. Está apagado, pero tengo que buscar. Se supone que me deje subirle hasta cuántos libros lo quiero llevar. No lo podía programar porque tiene que usar los dos dedos. Hay que apretar A y B a la misma vez. Como puedes ver, el A ya está grabado a 10 libras. Se aprieta el A y ya queda normal. Se prende el vehículo. Ve. Ahí va subiendo. Quiero dejarlo en 10. Y hay que apretar los dos a la misma vez. Para que se quede en 10. Ya está programado a 10. El botoncito da un dolorecito de cabeza. Para programarlo. Y más cuando estoy grabando a la misma vez. Pero hay que apretarlo todo a la misma vez. Y con el A escoge subir y baja. Escoge la programación del A y baja en el B. Subes en el B y bajas en el A. Luego le da doble vez, doble vez al A y ya queda programado. Se supone que a 10 libras controle las libras de bus. Tengo que arreglar esto. Y terminamos el video. Esto es un Chevrolet Cobal 2007-2008.